El último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, murió en Rusia a la edad de 91 años, informó el Hospital Clínico Central de Moscú. No se dieron detalles sobre las causas de su muerte. Gorbachev, que llegó al poder en 1985, lanzó una serie de reformas políticas y económicas con la idea de modernizar y democratizar la Unión Soviética, además que puso fin a la Guerra Fría sin derramamiento de sangre. Fue el último presidente soviético, forjó acuerdos de reducción de armamentos con Estados Unidos e hizo asociaciones para eliminar la llamada Cortina de Hierro, que había generado una frontera política, ideológica y hasta física entre Europa Occidental y Europa Oriental. En 1990 ganó el Premio Nobel de la Paz por su papel de poner fin a las guerras entre el este y oeste. Dimitió como presidente de la Unión Soviética en diciembre de 1991, con lo que se desencadenó el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Los últimos 20 años de su vida los pasó alejado de la política, pero se hacía oír que era partidario de que Rusia y Estados Unidos establecieran diálogos y acuerdos para garantizar la seguridad mundial.